TV5 Linares y Universidad de Talca, la mejor estatal de regiones, seis años acreditada. Presenta TV5 Noticias, edición central. El coronavirus mantiene su ataque frontal al país y a la región del Maule. El MOP llama a licitación de ocho kilómetros de la ruta L11-Linares-Colbún. Linares suspende toda actividad masiva por la amenaza del coronavirus. Hola, bienvenidos a TV5 Noticias, donde le mostraremos lo más importante ocurrido en la zona en el trabajo de nuestro departamento de prensa. Las estadísticas son implacables. Después de las fiestas o días feriados, sube el número de contagiados. Después el de hospitalizados y uno día después suben los fallecidos. Como ejemplo, en nuestra región, en las últimas 24 horas fallecieron seis personas. Veamos el informe. Seis personas fallecieron en el Maule en las últimas 24 horas. Así se desprende de la estadística diaria que entregan las autoridades de salud. En nuestra región se sumaron 329 nuevos casos, los que fueron registrados en las comunas de Linares-Colbún. y Rauco 2, Chanco, San Rafael y Pelarco. Un nuevo caso en cada una de estas comunas, más cuatro que pertenecen a otras regiones. Con esto el Maule totaliza 27.674 contagiados hasta la fecha. Las cifras. Cada día más complejas. Mientras muertos y contagiados aumentan, también lo hace la inconsciencia colectiva, reuniones familiares, fiestas clandestinas en balnearios de alto perfil, algunas incluso con DJ y orquestas. Todos sabemos que cuando ocurren estas fiestas clandestinas o estas carretes masivos sin mantener las normas sanitarias, el virus aparece días después. Por eso mismo, a veces incluso la gente se olvida o no relaciona la enfermedad con la actividad que tuvo. Esto no es instantáneo. Si la fiesta fue ayer o fue antes de ayer, no van a aparecer los enfermos hoy día. Por lo tanto, nosotros no vamos a detectar eso hasta aproximadamente 10 a 14 días después. Si hay un aumento, obviamente que hay que hacer o aparecen pacientes o gente con PCR positiva, se comienza a hacer la trazabilidad y ahí se descubre o se encuentra el lugar donde fue el inicio de la enfermedad. Y para eso, obviamente, faltan varios días de evolución. Estados Unidos marcó el récord de fallecidos en 24 horas con 3.988 decesos. Y tal como ocurrió en el último tramo del primer semestre del año pasado, Chile superó el informe de este viernes los 4.000 casos diarios de COVID-19, de acuerdo a lo dicho para el Ministerio de Salud. En nuestro país hubo 4.201 contagios, el mayor número desde el 28 de junio del 2020. En consecuencia, la totalidad de contagios subió a 633.381, de los cuales 20.259 son activos. Respecto a los fallecidos, el DEIS dio a conocer que las últimas 24 horas se inscribieron, 61 en el registro civil. De este modo, las muertes por la pandemia en Chile llegaron a 16.974. La ruta L11 que va desde Linares a Colbún es angosta, peligrosa y con alto número de accidentes. Por eso se recibió con satisfacción el anuncio de invertir 10.000 millones de pesos en el mejoramiento de los ocho primeros kilómetros entre el límite comunal hasta el río Putagán. Veamos la nota. En el marco del plan Paso a Paso Chile se recupera, el Ministerio de Obras Públicas dio a conocer el llamado a licitación del mejoramiento de la ruta L11 que une las comunas de Linares y Colbún. Se inicia con 8 kilómetros entre el límite urbano de Linares hasta el puente sobre el río Putagán. Es el mejoramiento, reposición y ampliación de la ruta L11-111 en su primer tramo que va desde la circunvalación hasta el puente Putagán. Es una tremenda noticia porque es una noticia que beneficia tanto a la comuna de Linares como a la comuna de Colbún, puesto que con este primer tramo, alcalde, comenzamos inmediatamente a trabajar en los tramos siguientes para seguir avanzando y poder llegar hasta Colbún. Hay conectividad en este sentido que va a ser mejorada absolutamente, se van a cambiar todas las losas que están hoy día en mal estado, que los vecinos conocen que están así, va a haber un beneficio muy grande para toda la población que está cercana entre Linares y el puente Putagán y también para los que se trasladan a Colbún. Importante no tan solo por la obra de infraestructura, sino que el beneficio social que trae a todas las comunidades y los sectores que están entre Linares y Colbún. Capilla Palacio, un sector importante, vara gruesa para qué decir, y así un sinnúmero de otras localidades que hoy día con esta primera ruta de mejoramiento, que son casi 8 kilómetros, hasta el puente Putagán, trae un beneficio de traslado, no tan solo en esta mejora de la carpeta, sino que muy importante, que son las ciclovías. Los trabajos consideran un cambio de estándar en bermas y ciclovías en ambos lados de la ruta. Mejoramiento de intersecciones para el viraje de los vehículos con nuevas pistas de seguridad vial. Este es un proyecto que ya hace harto tiempo nosotros hemos estado al pendiente de los avances. Para nosotros es una muy buena noticia la que nos da el Ceremi el día de hoy, de que ya va a empezar la licitación de la primera etapa. Esta primera etapa que va a empezar desde acá, desde la circunvalación hasta el puente Putagán, para nosotros también es un punto súper importante como comuna de Colbún, debido a que en Colbún un gran porcentaje de todas las personas se desplazan a Linares por temas laborales y por otros servicios. Ocupamos toda la ruta L11 desde Colbún, digamos, hasta llegar hasta Linares. El acceso, por ejemplo, en el bosque, que es para acceder a nuestra comuna a través del sector San Juan, también es un punto súper importante, que nosotros ya hemos revisado toda la planimetría, todos los diseños de esta ruta. Sabemos que van a estar las pistas de aceleración y desaceleración para que todos los accidentes de tráfico, también no solamente en el bosque, sino que en todos los puntos donde hay intersecciones con rutas hacia la cordillera o hacia la costa, todos estos puntos también tengan la seguridad que corresponde. Hubo un convenio que se hizo entre todos los partidos políticos para poder inyectar más recursos, especialmente para todo lo que significa generar obra de mano. Aquí hay cerca de 10.500 millones que se van a invertir aquí, es un proyecto que lleva bastante tiempo y que no salía especialmente porque faltaban los recursos. Y hoy día, gracias a un gran Ceremi como Francisco, que ha tenido una entrega 100% a trabajo que han hecho los dos alcaldes, tanto el alcalde Linares como el alcalde Colbún. Con Hernán, nosotros estamos viendo hasta luminarias en algunos sectores que no han tenido luminarias, cómo mejorar las condiciones del camino, cómo dejarla en buena forma. Por eso que es un agradecimiento tremendo a la labor que están haciendo hoy día los municipios, los dos municipios, un esfuerzo que está haciendo el Ceremi, porque se acuerda que esta es su tierra, es que es donde nació, donde se crió, donde se desarrolló y hoy día está colocando la oportunidad que le dieron de poder representarnos como Ceremi, colocando la ficha especialmente en las comunas que él siente con mayor apoyo en su corazón. La inversión es de más de 10.000 millones de pesos en una ruta de alto tránsito con acceso a termas y lagos, a la Laguna del Maule y el Paso Internacional Pehuenche. Los trabajos generan mano de obra local y aumentan el estándar de la vía. Se abrió la primera postulación del año al Fondo Chile Compromiso, que destina dineros para financiar iniciativas enfocadas en la superación de la pobreza y ayuda en pandemia. Pueden participar hasta el 29 de enero todas las organizaciones sociales sin fines de lucro. Las iniciativas solidarias han jugado un rol fundamental en pandemia para ir en ayuda de personas que no lo han pasado bien, en su salud, en lo social y laboral. Ejemplo de ello, las ollas comunes en el Maule Sur y visitas a adultos mayores. Más de lo que yo esperaba, porque yo pensé en 60 personas, pero ya tengo casi el triple. Pero hasta la hora no hemos podido mantener en pie, gracias al apoyo de la gente. Ahora se puede postular al Fondo Chile Compromiso de Todos, que financia proyectos de superación de pobreza, vulnerabilidad y ayuda solidaria en pandemia. Son proyectos que vayan enfocados en la superación de la pobreza, en las familias más vulnerables y sobre todo afectadas por la pandemia. Este Fondo Chile Compromiso de Todos se puede enfocar en dos áreas, uno para mejorar aspectos operacionales, que algunas familias, algunos sectores, algunos grupos de personas se hayan visto afectados por esta pandemia. Al Fondo Chile Compromiso podrán postular fundaciones y corporaciones sin fines de lucro. En este año, para esta convocatoria, no se exige antigüedad de la fundación o corporación. Eso es muy importante porque muchas veces nos encontramos algunas agrupaciones que no tienen la antigüedad para postular hacia estos proyectos y hoy, en este caso, no lo requieren. Así que muy contentos de estar lanzando este fondo. Invitamos a todas las agrupaciones, reitero, a que postulen este fondo Chile Compromiso de Todos. El periodo de postulaciones es hasta el 29 de enero y se debe realizar de manera online en la página www.sociedadcivilmds.cl La última semana nos fue muy alentadora respecto de la pandemia. Linares, aunque no explosivamente, vio aumentada su tasa de incidencia y eso preocupa aún más con la llegada del verano y las vacaciones. Especialistas reiteraron que las medidas del cuidado personal no deben ser dejadas de lado y se necesita mayor trazabilidad. En los últimos ocho días, Linares vio un incremento importante en sus casos COVID confirmados. En cinco de esas jornadas superó los 10 e incluso registró el sábado pasado 19 y este viernes 16. Se reiteran, por lo tanto, llamados a mantener medidas sanitarias en espera de que este primer semestre se pueda vacunar a la población más sensible, aunque algunos sean escépticos. La gente igual, nosotros igual vengo en la mesa, se ocupó o si no se lavan las manos. La enfermedad uno toma una despirona, una olea china y una limonada y al otro día me necesitan. O sea, usted no se vacunaría. No me vacunaría. Para especialistas, son cifras de una segunda ola de contagios que alertan a no relajar las medidas de higiene. Otra cosa importante también quizás de mencionar con la llegada de la vacunación a nuestra región, es que esto de alguna manera no nos asegura que no nos vamos a contagiar. Por lo tanto, no debe reemplazar todas las recomendaciones anteriores. Por lo tanto, debemos seguir siendo mucho más estrictos aún con todas las medidas que ya hemos recogido. Las altas temperaturas no disminuyen la posibilidad de contagios, de lo que se debe tener conciencia, si quieren además tomar vacaciones en otras ciudades. Claramente hay un agotamiento importante en todos los profesionales que están trabajando y combatiendo esta pandemia. Así es que ojalá las personas, si no han logrado todavía hacer este clic, tomen conciencia en algún minuto y ojalá lo más pronto posible, de que esto es realmente una situación muy alarmante y que de alguna manera vemos, como ha pasado en nuestros países, que cuando existe este cierto relajo, ¿verdad?, las cosas vuelven a emporar y no es lo que queremos para nosotros. Optar por un recinto cerrado de uso familiar es lo recomendable y para quienes tienen la opción de viajar al extranjero deben también recordar las medidas de retorno al país. Es verdad que el año 2020 fue estresante y que necesitamos liberar tensiones, pero no podemos hacerlo de manera irresponsable, sino debemos hacerlo con las debidas restricciones. La región está con una alta tasa de incidencia, afortunadamente Linares está con 73,2, pero estamos tan rodeados que necesitamos ser muy disciplinados y se deben tomar medidas. El alza de contagios de COVID-19 en comunas aledañas a Linares, los variados eventos publicitados por redes sociales y las experiencias vividas en otros puntos del país obligan a tomar medidas urgentes. Linares continúa en fase 3, pero para que continuemos vamos a extremar las medidas. Se suspende cualquier actividad autorizada o no autorizada, carreras a la chilena, actividades al aire libre, como fiestas culturales u otras, y vamos a ser implacables en pedirle a carabineros y a la autoridad sanitaria la fiscalización de fiestas que se están anunciando por las redes sociales y que no cuentan con la autorización municipal. Los hechos son extremadamente graves, los que hemos conocido en el resto del país y como no queremos retroceder y queremos mantenernos en etapa 3 y ojalá avanzar, vamos a extremar nuestra fiscalización y las autorizaciones se suspenden hasta el nuevo aviso. La meta de Linares es bajar los contagios, mantenerse en fase 3 y en lo posible subir, pero esto es trabajo de cada linarense. El lavado de manos, uso correcto de mascarillas y distanciamiento físico necesario son las claves. El plazo para que los candidatos a constituyente junten sus 400 patrocinadores vence ahora el 11 de enero y la experiencia les indica que no ha sido fácil. Aunque firmar no genera compromisos económicos ni de ningún tipo, sin embargo la experiencia les señala que ha sido muy difícil y muchos tendrán que resignarse a no participar. Los candidatos independientes al proceso constituyente deben reunir firmas patrocinantes. Están contra el tiempo y la pandemia, incluidas las cuarentenas que les juegan en contra. El principal inconveniente que hemos encontrado es que la gente carece de la clave única, que es una herramienta, es un mecanismo que les permite acceder a distintos beneficios y en este caso ha sido nuestro problema. Pese a que el registro civil ha dispuesto diversas medidas para facilitar este trámite. Bueno, y el segundo es la falta de motivación de la gente. Nosotros representamos la voz de los sin voz y contábamos con que ellos pudieran salir de su zona de confort, salir de su modorra y trabajar por nosotros. Casi su tabla de salvación son las plataformas online, pero el plazo vence el 11 de enero. Por tanto, es un desafío difícil. Los insto a todos aquellos a quienes todavía no se han motivado por patrocinar a algún independiente, ingresen a la página web del servicio electoral www.cervel.cl y con su clave única, ustedes entran al párrafo que dice constituyentes y ingresan a la línea, aparece su nómina de candidatos. Se sienten en desventaja con los partidos políticos que no tienen la exigencia de buscar patrocinantes, labor que se dificulta por la pandemia, el calor y las vacaciones. Una madre linarense debe recurrir a la solidaridad para financiar exámenes para su hija que presenta el síndrome de Chiari. El sistema público advierte no es rápido en atender los denominados casos raros o enfermedades raras y ahora se requiere celeridad para el tratamiento de la menor. Conocimos del síndrome de Chiari a través de Nancy Núñez y su hija Monserrat, quien con solo 9 años sufre de esta condición. Hoy están impulsando una campaña solidaria. Necesita realizarse varias resonancias magnéticas y el costo supera los 2 millones de pesos. Un año de espera. Y en mi caso, mi hija empezó como en agosto con síntomas y se han... Están avanzando muy rápido. Entonces, yo llegué a Santiago ahora en septiembre al hospital de neurocirugía. Pero es todo muy lector. De verdad que hay gente que ha tenido suerte de que salgan rápido las cosas. Bueno, a mí no tengo posibilidades de exámenes como para junio, julio de este año. Por lo tanto, decidí hacerlo particular. Las personas que deseen colaborar pueden hacerlo a la cuenta corriente o a la cuenta ROT de Nancy Núñez Aravena en pantalla. Cada mil niños nace uno con Chiari. Pero no se detecta... O sea, los síntomas son tan parecidos a muchas otras enfermedades. El descenso de las amígdalas cerebelosas hacia la médula espinal. Y eso, al presionar la médula espinal, provoca los síntomas de dolor de cabeza, adormecimiento de las extremidades, brazos, piernas, el cuerpo en realidad completo, mareos, pérdida del equilibrio, ronquera, atragantamiento. Recurrir a la solidaridad es lo que queda a Montserrat y su madre Nancy ante la falta de celeridad en la cobertura a exámenes y enfermedades raras en Chile y requiere urgencia para tratar este síndrome. Ser solidario siempre es una buena opción. A continuación, el informe y pronóstico del tiempo preparado por la Dirección Meteorológica de Chile. Al despedirnos, les recordamos que desde las 22 a.C. horas, Canal 5 Linares está utilizado para emitir programas para mayores de 18 años muchas gracias por informarse con nosotros que estén muy bien Gracias por ver el video